Hola a todos, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video voy a hacer el unboxing. Voy a mostrar que viene en este sobre, con esta chuspa que viene aquí. Este es un frame para el drone de referencia ZMR250. Abajo en detalle voy a dejar el enlace si lo quieren comprar. Les voy a explicar aquí rápidamente que es esto. Esta es como la plataforma sobre la cual uno puede armar su propio drone a su medida. En videos anteriores les he mostrado por ejemplo este mini drone. Esto ya viene completamente listo para volar. No sino comprarlo y volarlo. Y también les he mostrado este otro, el Sigma. El cual también es muy económico. Viene así tal cual, listo para volar. Pero yo quiero pasar a otro nivel. Y quiero fabricar mis propios drones. Armarlos a la medida. Y quiero enseñarles a ustedes como hacerlo. Así que compré esto. Ya que además de tener esto, hay que comenzar a comprar por aparte las hélices. Como estas. Baterías. Un poquito más grandes. Lo cual nos da más tiempo de vuelo. Controladores de los motores. Motores como pueden ver. Son más grandes. Eso nos va a dar más potencia. Controlador. De vuelo. Es decir, tenemos que prácticamente armar de cero el drone. Y eso es algo que les voy a enseñar también como hacer. Entonces pasemos al desempaquetado. Porque vean. Aquí es lo que viene en este frame. Este frame es de fibra carbón. Lo cual nos da mucho más. Mucha más resistencia a las caídas. Estas son como. Estas partes sostienen los motores. Son cuatro. Aquí están las otras dos. Si comparamos con este grande que tengo aquí. Con este que ya está fabricado. Esto iría así de esta manera. La diferencia es que estas son de fibra de carbón. Así que son muchísimo más resistentes a golpes. Este frame que tengo aquí. Es utilizado para vuelos en primera persona. Con sistemas FPV. Que más adelante les voy a mostrar. Qué es. Cómo se configuran. Cómo se compran. Y todas esas cosas. Entonces viene con esto. Viene con estas otras dos cosas. Esto luego se va a atornillar encima una de la otra. Así como ven aquí. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se arma. Para que ustedes vean el producto final. Aquí qué más tiene esto. Viene con los tornillos. Si no estoy mal. Aquí viene pura tornillería. No se alcanza a ver por el empaque. Estas son otras partes. Llegamos desbaratando esta chuspa. Por si ustedes compran esto. Para que ustedes sepan realmente con qué viene. Estas pequeñas gomitas. Lo que permiten es poner la cámara sobre esto. Y reducir las vibraciones. Estos sistemas o frames. Son más resistentes. Más livianos. Y son para vuelos extremos. Utilizando cámaras de transmisión de video en tiempo real. Estas son uniones. Estas son uniones. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí tenemos finalmente otras dos partes. Que es esta. Está creado sobre esta parte. Ponemos la cámara. Normalmente se utiliza una cámara liviana. Que es la Mobius. Y finalmente tenemos esta última parte. Así es que sale. Para terminar el unboxing. Entonces vamos a contar cuántas partes trae. Trae las cuatro. Digámoslo así. Las cuatro partes donde van los motores. O extensiones. Esta es la base principal. Esta es la otra. Donde va la cámara. Viene con todos los accesorios que ustedes pueden ver ahí. Básicamente eso fue todo por este video. En el siguiente video armaré esto completamente. Para que ustedes de pronto entiendan un poquito más. De qué se trata un frame. O qué es un frame para quadcopter. Muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal. Y darle manito arriba.